¿Vos, Diego? ¿Voy con el Caragoque? Dale, ¿cuál sería? En un rato. Bueno, ayer por la noche estuvimos ahí en el local de Magnum, en Carrasco, con todos los compañeros del canal, el gran equipo de la tele que va a estar en la Copa del Mundo de Catar, con un montón de clientes y amigos, recibiendo y presentando lo que va a ser la cobertura de la tele en el Campeonato del Mundo, con la palabra de Mateo Cardoso, el gerente general, Andrea Bruno, la gerenta comercial, que mucho tuvo que ver, para que el éxito de ventas haya sido verdaderamente espectacular. Y bueno, todos los compañeros que van a ser parte, no solamente periodistas, sino equipo técnico que ya viaja en los próximos días rumbo a Catar para armar un minicanal en 10 días. Así se los resumo. En noviembre vas a vivir una cobertura de nivel mundialista. Solo aquí, en la tele del Mundial. Es un año especial, 60 años de la tele, el canal de la emoción, año de Mundial. ¿Cómo lo encara el canal? Empezamos hace dos años con un trabajo bastante planificado y un trabajo de producción y de conocimiento un poco de cómo funciona la FIFA en la realización de estos eventos. Y bueno, la verdad que ya mundiales anteriores tenemos un gran know-how. Y bueno, la verdad que planificándolo y comercialmente también haciendo un gran trabajo, creo que estamos de una muy buena forma. Meta cumplida y desafío cumplido. Sí, sí, más que cumplido. Aparte teníamos en la mochila de, mirá que todo este equipo de periodistas deportivos tiene que ir a Catar. Todo este equipo de producción, o sea, por favor. Entonces teníamos en la mochila de que el proyecto nos encanta porque el Mundial nos gusta a todos, porque nos hace vibrar. Y esa responsabilidad de, bueno, todos tienen que ir a Catar y este Mundial tiene que ser el mejor. Contale a la gente, porque vos sos parte importante, junto a Andrés Lapi y un montón de compañeros del canal, para armar un mini canal en 10 días, ¿qué es lo que va a suceder en Catar? Bueno, tal como hemos hecho en el 2014 en Brasil y en el 2018 en Rusia, vamos a ir a montar, como bien decís, un mini canal en el IBC, en este caso de Doha, de Catar. El IBC es un lugar, para que te imagines, como si fueran galpones del Latu, donde adentro de esos galpones hay muchos canales. Está, no sé, Alchazira, Globo, Caracol, nosotros, y otros canales montando mini canales. Más grande, más chico, pero están todos ahí presentes. Nosotros hemos crecido en el corredor de los años, seguimos siendo relativamente chicos, pero bueno, tenemos nuestro control, tenemos nuestra silla de edición, tenemos nuestro estudio, nuestra parte técnica y de ahí vamos a salir al aire durante todo el Mundial. Andrés, como gerente técnico del canal también, los Mundiales como que año a año también nos sorprende desde el punto de vista tecnológico con cosas nuevas que aparecen. ¿Con qué se va a sorprender la gente? ¿Qué cosas distintas va a haber? Lo que tiene este Mundial, un poco al igual que los otros, es que la gente no sabe perder de absolutamente nada. Un poco nuestra misión desde la tele es poder llevarle eso que está pasando en el Mundial, cada detalle, a cada uno de los televidentes acá en Uruguay. Nuestro objetivo y nuestro foco, cada vez que pensamos el equipamiento que vamos a llevar, cómo lo vamos a cubrir, cómo lo vamos a mostrar, es permanentemente tener el foco es que la gente no se pierda ni el más mínimo detalle. ¡Bien, Diego! ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Falta ya nada, ¿no? Muy poco, muy poco. Ya el 31 de este mes de octubre viaja el primer grupo para empezar a armar este mini canal en prácticamente 10, 12 días. ¿Estás ansioso o nervioso? Ansioso, nervioso, todo eso. Todo eso y mucho más. Mucho más. ¡Ja, ja, ja, ja!